Oh, 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 déjame bailar contigo Sé que tú no me conoces, pero no son ni las doce Si hay mil horas por delante, hay que disfrutar la noche Para terminar contigo, amanece y aquí sigo Despierto para ver en qué momento te lo digo Que rompan los cristales, que apaguen las señales Hoy somos dos animales Quiero besarte más fuerte, que el mundo entero despierte Y abran los ojos que el mundo hace todos los locos valientes Polio, balaré con té, sol tanto con té Ronquillo, la luna, bomba, lo conté No voy a dejar escapar este tren, la vida es una sola Voy entrando en el ambiente, caminando entre la gente Es un juego de miradas, que hace el clima más caliente Para terminar contigo, amanece y aquí sigo Despierto para ver en qué momento te lo digo Que rompan los cristales, que apaguen las señales Hoy somos dos animales Quiero besarte más fuerte, que el mundo entero despierte Y abran los ojos que el mundo hace todos los locos valientes Polio, balaré con té, sol tanto con té Nonquillo, la luna, bomba, lo conté No voy a dejar escapar este tren, la vida es una sola La llorna, te cosellungue, noticienpe tropocorte Que disbelis una espialla, col rumore de león de Mientras la noche decide, donde despertaré No perderé este momento, para decirte que Quiero besarte más fuerte, que el mundo entero despierte Y abran los ojos que el mundo hace todos los locos valientes Polio, balaré con té, sol tanto con té Nonquillo, la luna, bomba, lo conté No llevo, si tuto, al espalé, yo te Fino a que nace el sole Polio, balaré Déjame bailar contigo, amor Esta noche bailamos tú y yo